Es una especie de germen que brinda la posibilidad global de compartir conocimiento y donde hay una convergencia para conseguir soluciones. Es muy importante por eso que pensemos y hagamos las listas, las listas que siempre Gerencia para Todos recomienda, la lista de los problemas que debemos abordar y solucionar. Y al lado de esa lista, colocar una columna con todas las ideas que se nos ocurran para solucionar ese problema. No se conformen con una solución. A la lista de problemas agreguen la lista de soluciones. Y para cada problema anoten la mayor cantidad de soluciones que les sean posibles. Luego de esas soluciones que dijeron, ustedes van a hacer un ranking de la más factible a la menos factible y de la de mayor impacto a la de menor impacto. Si usted consigue que hay una solución que es factible y es de alto impacto, es decir, que reúne esas dos profesiones, esa será la solución con la cual usted podrá solucionar ese problema. Ahora, si usted tiene algunos problemas o algún problema para los cuales no se le ocurre ninguna solución, entonces debe recurrir al networking, al consejo de un experto, al consejo de un panel o grupo de amigos para que hagan un brainstorming sobre ese problema que usted tiene. De modo que esas ideas que no le surgieron, no te surgieron a ti, quizás a ese grupo de amigos, si les sea posible ayudarte a conseguir la solución más idónea. Y ahí vas a aplicar el mismo proceso. Anotar esas soluciones, rankearlas en cuanto a impacto y rankearlas en cuanto a factibilidad. Al conseguir la que sea la más factible, la de mayor impacto, sería en teoría la mejor solución. Este es un método sencillo, hay muchísimos métodos. Hay muchísimos métodos que pueden consultar en nuestra página web www.gerenciaparatodos.com donde pueden consultar nuestra publicación periódica creatividad, en este caso, la edición de creatividad innovación en arroba gerenciaparatodos y en gerenciaparatodos.com pueden consultar esta edición totalmente gratis. Pueden bajarla, inclusive compartirla, retuitearla, etc. Quisiera que tú nos indicaras, Alejandro, algunas de las técnicas que tú empleas para solucionar problemas. Si tienes alguna en particular que consideren que te haya resultado efectiva. la de los seis sombreros que es justamente ponerte en el lugar de seis personas acerca de determinado tópico. ¿Seis personas que tienen criterios diferentes? Por ejemplo, tú asumes uno, voy a ser el crítico, tú ser es súper crítico. Otro sombrero es voy a ser creativo, entonces generas ideas. Te vas colocando diferentes sombreros. diferentes actitudes, ves diferentes, seis planteamientos diferentes acerca de ver una misma cosa. Pero, por ejemplo, ¿qué sombrero te colocarías tú para la solución de los problemas del país? Bueno, yo creo que tendría que ser el de un economista de gran talla. Minor Cain o alguien de esos. Esa magnitud que enfrenta un problema como el que estamos sufriendo actualmente. También es interesante buscar soluciones que han tenido países que han pasado por crisis similares. Sí, lo que pasa es que también muchas veces cuando no se tienen ideas y cuando se pretende aplicar la misma solución que ha sido errónea, entonces ya pasamos, ya no es un problema de creatividad, es un problema ya quizás hasta de estupidez. Es emplear el mismo error y emplearlo y emplearlo y esperar que eso va a producir cambios o consecuencias distintas a las que ya hemos tenido. Por eso, una de las técnicas buenas es el networking y compartir información. Ya regresamos en Gerencia para Todos.